Rap, Rap Ball To The Dance Floor Rap, Rap Ball To The Dance Floor Hey Dj que la música no pare Todo el mundo con las manos en el aire Preparados que no fuimos pa'l paré Ready la nena pa'l baile Dj que la música no pare Todo el mundo con las manos en el aire Preparados que no fuimos pa'l paré Ready la nena pa'l baile Everybody Rap Ball To The Dance Floor Report to the dance, to the dance floor Everybody report to the dance floor Dance floor, dance floor Report to the dance floor Report to the dance floor Cadera, cadera rompiendo Cintura, cintura, let go Las manos al suelo y sacude Rompiendo cintura, let go Cadera, cadera rompiendo Cintura, cintura, let go Las manos al suelo y sacude Rompiendo cintura, let go Shorty you so hard No puedo negar que tú me tienes mal Bring it back Lento, suave, sacude Shorty tú me tienes loco y haré que tú sudes Caliente como el verano Es posible de mirarle y no meterle mano Nasty, me baila fantastic Robótica, nada de plástico Everybody report to the dance floor Report to the dance, to the dance floor Everybody report to the dance floor Dance floor, dance floor Report to the dance floor Cadera, cadera rompiendo Cintura, cintura, let's go Las manos al suelo y sacude Rompiendo cintura, let's go Cadera, cadera rompiendo Cintura, cintura, let's go Las manos al suelo y sacude Rompiendo cintura, let's go Este es un party para mujeres Dime mami si tu te atreves Si me agarra con otra no me cele Que me alcanza entre en el Mercedes Caliente como el verano Imposible de mirarle y no meterle mano Nasty, me baila fantastic Robótica, nada de plastic Hey DJ que la música no pare Todo el mundo con las manos en el aire Preparado que nos fuimos pa'l party Ridí la nena pa'l baile DJ que la música no pare Todo el mundo con las manos en el aire Preparado que nos fuimos pa'l party Ridí la nena pa'l baile Everybody report to the dance floor Report to the dance floor Everybody report to the dance floor Dance floor, dance floor Report to the dance floor El, 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 el robot boy El, el robot digo Report to the dance floor Doctor E, el, el, el robot boy Dime mami si ya hay press Full time music El robotico punto com Yeah Mombatón, mombatón, reggaeton Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias.